hola qué tal mis cracks de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal no cabe duda cuando la selección de méxico gana sus partidos de forma concreta y con fútbol la envidia siempre lo rodea el día de hoy vamos a hablar sobre la prensa picante y el conocido periodista jose del valle menospreciando la victoria del conjunto azteca mencionando que el clásico es entre canadá y eeuu realmente este señor no sé si mira fútbol o no ya que méxico ha demostrado su potencia en femenil mencionando también que méxico no es nada y que no inflamos el globo al conjunto azteca más preámbulos escuchemos estos periodistas y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios cosas en contexto no quito nada méxico pero le ganó a la peor versión de eeuu una potencia del mundo que viene de completar su peor mundial en la historia el año pasado eliminadas en la ronda de octavo de final fueron a los juegos olímpicos donde también fracasaron segundo por favor dejen de decir que en méxico y eeuu en el fútbol femenino es el clásico de la concacá esa es una mentira en el fútbol femenino el clásico de la concacá es entre eeuu y canadá tercero el problema algarito que encuentro en el fútbol femenino y en el fútbol masculino es que ustedes siempre se agarran de un resultado aislado para empezar a inflar el globo después de la victoria de anoche méxico es favorita para ganar la copa oro la respuesta es no alvarito si se vuelven a enfrentar eeuu y méxico lo más seguro es que eeuu se tiene que imponer porque contando el partido de anoche son 43 partidos sólo dos victorias de méxico eso no es un clásico narito esta es una maternidad esta es una hegemonía ese es un dominio total y absoluto después no puede descartar a colombia no puede descartar a canadá que es la otra gran potencia de norteamérica no puede descartar a brasil fantástico lo de méxico pero por favor no se agarren de un resultado aislado para empezar a inflar el globo tengo que interrumpir jose porque yo sabía que eras antifútbol mexicano pero esto es descarado esto es descarado jose que bárbaro y el triunfo de la selección mexicana femenil ayer contra estados suyos es histórico maravilloso y apoteós es uno número número dos felicidades a cada una de las jugadores porque se han impuesto a temas y adversidades específicas como el patrón número tres hoy nosotros no debíamos estar aquí hoy esta mesa tenían que estar todas nuestras compañeras que les mandamos un abrazo julia y marisa larga el taparrón cari correa en fin se omitó alguna una disculpa hoy tenían que salir aquí y no nosotros hoy tiene que haber más cada vez más mujeres en nuestros espacios esa es una industria heteropatriarcal lamentablemente pero es una industria heteropatriarcal que va a ir cambiando número 4 número 4 retadoramente para seguir hablando de ustedes y sobre todo en el bloque a abrir los programas en el bloque a retadoramente tendrán que seguir ganando para no caer siempre en la condescendencia condescendencia de esos bloques de inclusión forzada la inclusión no tendría que ser forzada tendría que ser natural punto número 5 cuidado con los aliados cuidado con los aliados quítame eso por favor quítame eso que no que en este momento no pedí que me lo pusieras si me lo puedes quitar gracias cuidado con los aliados aquellos hipócritas que los cortes pueden tirarle a las mujeres pero que públicamente prefieren defender prófugos de la justicia o animales como los toros que a las propias mujeres y número 5 por último si usted tiene hijas apólenlas en poderes son princesas son guerreras pueden hacer mucho más que cualquiera de sus condiciones biológicas por sus condiciones de género apólenlas necesitamos necesitamos que esta sociedad cambie por supuesto será difícil pero es eso felicidades a todas las jugadoras